Viaja con Ventravel gracias a sus salidas especiales desde León. Disfruta de un crucero por inmediatos árabes del 1 al 8 de febrero o de una escapada al balneario de Aguas Santas en la Ribera Sacra de Lugo el 21 y 22 de febrero. Viaja a Extremadura y visita el Valle del Jerte del 28 de marzo al 2 de abril o forma parte del viaje más especial del año, Sri Lanka y Maldivas con salida desde León el 23 de abril. También gracias a Ventravel puedes disfrutar de una gran oferta con la compañía Costa Cruceros. Crucero por los fiordos noruegos, islas y viegas, mediterráneo. Pero además solo Ventravel te ofrece viajes y salidas especiales desde el aeropuerto de León, Londres, Croacia, Países Bajos, Estambul, Praga. No pierdas la oportunidad. Y arrancamos el programa de hoy yéndonos de viaje como siempre con nuestros amigos de Ventravel en este, que es el segundo programa de este año 2015. Y como siempre Manuel no ha venido solo. Manuel, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en el programa de hoy nos acompaña Ramón además de la cadena hoteleras OCA Hoteles. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Bueno, acabamos de ver como siempre esas ofertas, esos viajes, los diferentes destinos que ofrecéis desde Ventravel. Pues prácticamente para que no tengan que tener ningún problema la gente aquí en León, que no se tenga que mover nada. Que desde León se pueda ir pues hasta cualquier lugar del mundo prácticamente. Hombre, a cualquier lugar del mundo no, pero bueno, vamos a ir a Maldivas y a Sirlaca. Que no es poco, ¿no? Después ya hay más cositas y tal. Nos iremos también al balneario de Aguasantas en febrero, para que los leoneses también conozcan un fin de semana y a tope en un buen balneario. Pero bueno, eso es mejor que nos hable el director general de la compañía que le tenemos aquí, ¿no? Pero aprovechando que está, digo que nos vamos a ir a un balneario de ellos también. Sí, porque yo creo que eso es lo bueno, que tenemos destinos desde, bueno, pues muy paradisacos o muy lejanos, como pueden ser las Maldivas. O bueno, por ejemplo, este balneario del que hablabas, el balneario de Aguasantas, Ramón. Ese pertenece a vuestra cadena hotelera. Eres el director general de OCA Hoteles. Háblanos un poco de esta cadena. Bueno, es una cadena con capital gallego, que en estos momentos, pues, su situación estaban, los establecimientos están en Galicia, Portugal, también Brasil. Trabajamos en, digamos, con tres marcas, como es Gran Oca, Oca, y como se puede dar como primicia este 2015, pues, pondremos en 15 días en el mercado la nueva marca, que es Duermin, para otro tipo de alergia de hoteles, ¿no? Quizá nuestra principal característica es esta, ¿no? Nuestros hoteles no son iguales. Nuestros hoteles son diferentes y tenemos desde, como bien has dicho, un balneario, ¿no? Tenemos dos balnearios, evidentemente el grande es Aguasantas, pero a escasos kilómetros, pues, también tenemos Río Pambre. Pero es que nuestra oferta tiene hoteles urbanos, hoteles en Camino de Santiago, hoteles en Brasil. Quiero decirte que huimos de esto, que en una época tenía la tendencia de la hotelería todo igual, ¿no? Que te levantabas y decías, ¿en qué ciudad estaré? Bueno, nosotros no. Oye, pues, háblanos un poco, porque aprovechando que en febrero vamos a tener esta salida desde aquí, desde León, que nos lo facilita a Entravel, al balneario de Aguasantas, cuéntanos un poco, ¿qué es el balneario de Aguasantas? Bueno, el balneario está situado en la Ribera Sacra, que ya de por sí tiene una… bueno, yo creo que merece la pena ser visitada con los cañones del SIL. Además, el viaje desde León es fácil, rápido. Bueno, el balneario tiene, como su propio nombre dice, pues, surge, está allí, ¿no?, porque allí salen las aguas. O sea, eso es lo que tiene un balneario, que tiene que estar donde brotan las aguas naturales, aguas que son recomendadas para diferentes temas médicos, y que, además, pues, está completado con una instalación de… con un establecimiento hotelero de cuatro estrellas, con todas las comodidades necesarias. Y, encima, tenemos un campo de golf de 18 hoyos, que es decir, que te puedes pasar, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días perfectamente allí. Yo creo que, precisamente, esto que dices es muy interesante, porque hay muchos spas, a lo mejor, no, u otro tipo de balnearios, que no están ubicados precisamente en un sitio en el que nacen allí las aguas, ¿no?, que es, pues, como antiguamente se entendía el balneario, ¿no?, que tiene que tener ahí su fuente termal. Sí, evidentemente la diferencia está en el agua. Nosotros no tenemos nada en contra de los spas, también es cierto que tenemos oferta hotelera con spas, pero el balneario es algo más. El balneario tiene unas condiciones, el agua tiene unas condiciones que son terapéuticas, que tiene que estar reconocido y que, simplemente, a nivel de legislación, tienes que cumplir no solo la legislación hotelera, sino que la legislación de un centro sanitario. Luego hablamos de un establecimiento que te permite una mejora de la salud. Sí es cierto, aquellos que van y disfrutan de nuestra piscina completamente termal, porque en Aguasantas no se mezcla, es el agua que brota en el que te puedes bañar, no te va a dar un rejuvenecimiento inmediato, pero sí los tratamientos ya a partir de cinco o seis días, con una orientación médica y con previa consulta médica, que cada balneario tiene que tener un médico hidrólogo a su cargo, pues ya estamos hablando de mejoras que se ven y se perciben. Oye, pues, además, tenemos una salida en febrero, a principios de febrero, desde aquí, desde León, a este balneario. Cuéntanos un poco qué características va a tener este viaje, qué duración y qué fechas. Sí, pero yo, más que hablar del viaje que se ve en la página de Internet, yo creo que podríamos hacer que Sara o alguien de Televisión de León fuera ahí un día y viera cómo es el balneario, para que después a nuestros clientes indirectos lo trasladara. Y se moje, ¿no? Porque se tiene que mojar. Yo me comprometo a ir y enseñaros cada rincón de manera súper profesional lo que haga falta. Y mojarse, hay que mojarse en el agua, claro. La mejor forma de que muchas veces, como ha sucedido con lo que hemos hecho con Televisión a Tierra Santa y Jordania, es que vosotros vayáis, ¿no? O sea, que yo puedo hablar de aquí mil maravillas, el director general puede hablar mil maravillas del balneario, pero sí podemos lanzaros ese reto de decir, bueno, pues id un día allí, dos días, lo veis, comprobáis, os metéis en su piscina, visitáis las instalaciones para que podáis ver que lo que estamos ofreciendo desde León es algo real y no es algo que nos ocurre de la noche a la mañana. Sí, mira, además vengo de allí, precisamente de pasar estos días, el sábado por la noche hicimos club termal nocturno, con la posibilidad de la piscina con velas, champán, bueno, cava y disfrutar de algo que no. Además, este balneario tiene una piscina exterior también climatizada, pero a continuación de la interior con agua termal, con lo que estábamos a una temperatura exterior de dos grados y dentro, pues a 31, mirando por la noche las estrellas de la zona, ¿no? O sea, que esto ya es una sensación única que tenemos muy cerquita de León. Oye, pues con lo que acabáis de decir, veo a muchos voluntarios ya también del equipo que se piden ir a grabar al balneario, desde luego que por voluntarios no os va a faltar, ¿eh? Para ir, oye, todo por el rigor profesional y llevárselo hasta casa y enseñar que de verdad tiene que merecer la pena, solamente con contarlo, yo creo que con todo esto que nos estabais diciendo, ya apetece mucho, así que yo creo que vivirlo y enseñarlo ya tiene que ser una pasada. ¿Cómo va a ser la Navidad o la Nochevieja ahí en vuestro balneario? Para aquel que nos esté escuchando ahora y diga, pues quiero ir allí, voy a ir a Ventrable, voy a hacer la reserva, pero ¿cómo vais a aderezar la Navidad y el fin de año? ¿Vais a tener algo especial? Sí, evidentemente todos nuestros hoteles siempre tienen algo especial en la Nochevieja, es un punto importante dentro del año y en Aguasantas disfrutamos también de un paquete termal, porque no podría ser otra cosa, con las típicas cenas, orquesta, pero sobre todo allí en Aguasantas cuidamos el entorno familiar, entonces los niños tienen sus cuidadores hasta la hora de la cena y una vez que ha finalizado ya el banquete y bueno, todo esto pues con actividades delacionadas muy con la zona y también si el tiempo lo permite, que lo suele permitir, pues jugaráíamos o hay un pequeño torneo matutino de golf, es decir, hay que entretener a toda la familia, que esa es realmente la ventaja que tiene Aguasantas, que vale para cualquier edad. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, pues estaremos muy atentos de lo que pase en febrero para contarles un poquito más. Muchas gracias Ramón por venir y mostrarnos o contarnos un poquito más de todo esto. Nos hemos centrado mucho también en hablar de Aguasantas, pero porque bueno, es un paquete que nos ofrece Ventrable y que lo vamos a tener ahí dentro de muy poquito, pero como hablabas tenéis hoteles repartidos por diferentes lugares, no solamente de España, sino que también fuera, ¿no? Sí, a nivel internacional, Portugal, que lo tenemos al lado, pero bueno, Brasil, donde tenemos un hotel en grano, Camaragogi, una zona de corales impresionante y donde el proyecto está en la ampliación y en la construcción de uno nuevo en breve. Pero además en España, y aprovecho, pues y todo en León, queremos tener un hotel en breve, ¿no? Que dentro de nuestro objetivo está la expansión y en una zona como esta, pues creemos que tenemos que estar. Ojalá. Ojalá, ojalá en breve podamos estar aquí también. No, Manuel, para que también podáis hacer vosotros esos paquetes, que por cierto te quería preguntar, hace poquito, hace un par de semanas, en esa final de, no, en la Copa Sobal, fue que hicisteis ese paquete también en marca de entradas, que vino muchísima gente, que hicisteis una pequeña ruta por la ciudad, oye, ¿qué tal fue? Cuéntanos. Pues la verdad es que bien, lo malo son los resultados, pero bueno, esperemos que el próximo año sean mejores, ¿no? Ya que tenemos aquí al director general de OCA, también nos gustaría que hablaras a los leoneses de las instalaciones que tenéis en Manzaneda, que están aquí al lado también, ¿no? De carro a los jóvenes, ¿eh? A ver qué se está haciendo en invierno y qué se puede hacer en verano, ¿no? Sí, a ver, gracias, porque como tenemos tantos hoteles es difícil condenserlo, pero sí, es una estación de montaña desconocida, porque a lo largo de todo el verano, ya prácticamente desde mayo hasta agosto, septiembre, realizamos actividades para la juventud, para los niños, donde tenemos, pues desde un campo de fútbol reglamentario, tenemos unas pistas de cars, caballos, una tirolina fantástica, un parque infantil, monitores, con lo que permitemos, pues queremos, y a ver si lo podemos conseguir, pues también tener niños jóvenes de la zona de León, ¿no? Porque la verdad que se pueden pasar allí 15 días fantásticos, ¿no? En un enclave, pues a una altura de 2000 metros, que está muy bien, la verdad. Pues aprovecho para preguntártelo, ¿cómo está de nieve aquello ahora mismo? Bueno, de nieve andamos escasos allí todavía, la verdad que este año viene un poco, creo que esta noche, por lo que podríamos intuir, pues con los cañones empezaremos a crear nieve, pero está siendo un mes de diciembre caluroso para lo que es la zona, ¿no? Pero vaya, vendrá, ¿eh? Vendrá, yo creo que ya está llegando. Ya viene antes, viene después, no pasa nada. Oye, pues desde luego también, bueno, lo estáis viendo, lo habéis visto a lo largo de toda la entrevista que hemos hecho, también en la página web pueden, bueno, pues ver los diferentes hoteles que tienen tanto aquí como fuera, y por supuesto en la página de Ventravel podéis ver esa salida que tenemos en febrero a Aguasantas, pero también informaros de todo lo que se va a hacer, pues en esta estación de Manzaneda, y en todos estos diferentes puntos de los que estábamos hablando, que es verdad que al final, bueno, son tantas cosas, ¿no? Que yo creo que luego a la gente incluso le puede costar decidir, ¿no? Dirá, bueno, ¿dónde vamos? Seguro que nos va a decir, nos alanza la primicia de la nueva marca que va a sacar, ¿nos puede explicar algo de la nueva marca? La nueva marca. Duermin, bueno, la verdad es que lo que buscamos nosotros es ser una referencia en el noroeste peninsular, donde algunas cadenas grandes, pues nos están quedando, ¿no? Entonces hay determinados establecimientos que por dimensiones o servicio, pues creemos que tiene que encajar en esta marca, que es un poco más dinámica, más enfocada. No es un low cost, porque ese nombre no nos gusta, es un hotel con unos servicios más limitados, pero abierto a un público o a unos espacios más pequeños, ¿no? Quizá un hotel de pueblo también, buscamos otros entornos que no... Digamos que Oca, pues claro, cuando hablas de un Aguasantas a unas dimensiones importantes, un Puerta del Camino en Santiago, bueno, pues hay otro tipo de tipología de hoteles por debajo de las 50 habitaciones, donde queremos mantener un nivel y un servicio, pero que creemos que se tiene que diferenciar con una marca nueva, con quizá, pues más, yo no diría, yo diría de alto servicio y atención, ¿no? En este 2015 nos hablas de que va a llegar, va a nacer. Sí, sí, está prácticamente, estamos con el primer hotel, que no se puede decir todavía, pero bueno, sí, yo creo que en el 2000, a finales del mes de enero, podríamos lanzar el primer hotel, con el objetivo de, que también es nuestra, dentro de nuestro plan de expansión está la franquicia, el management de diferentes hoteles, y con esto entendemos que puede haber un propietario que tiene un hotel, que le puede encajar y nosotros le damos todo el know-how que dicen los ingleses y le lanzamos en la marca Dermin. A ver si la primera es en León, oye, también, ¿no? Sí, calidad-precio vamos a ir a... Calidad-precio vamos a ir a una calidad-precio ajustada, donde realmente ofrecemos los servicios que el cliente quiere, ¿no? No más, simplemente lo que el cliente quiere. Para tener una oferta más complementaria, tenemos la marca OCA, que suele estar envuelta, pues, en campos de golf, en spa, en balneario. Quizá el Dermin es más sencillo, pero manteniendo esa calidez, que es lo que nos gusta. Habéis combinado ahí el nombre, un poco metiendo el inglés del final, con el dormir, ¿no? Sí, 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 sí. El Dermin, decir sleeping, ha dicho Dermin, ¿no? Dermin, claro, hay que ir a terminología... Bueno, como Wailing. No, nosotros ya, aunque parezca mentira, la marca lleva registrada hace muchos años. El proyecto está ahí parado, estaba durmiendo, pero la marca ya llevaba tiempo registrada por nosotros y creemos que puede ser el 2015, el año de lanzamiento idóneo. Vamos a verlo. Oye, pues estaremos muy pendientes, te preguntaremos, Manuel, ¿qué tal va este proyecto? Y, bueno, pues cuando se inaugure el primero tendrás que venir también y contárnoslo, ¿no, Ramón? Ay, yo encantado, cuando queráis. Oye, pues como siempre, muchísimas gracias, Manuel, por darnos a estos invitados, por hablarnos de todas estas cosas tan interesantes. La semana pasada teníamos aquí a Jesús, a este tour operador, que nos hablaba, que también trabajaban en mucha conexión con ellos. Yo no sé qué va a hacer lo próximo, espero que irnos de verdad al balneario y verlo desde allí, porque tanto hablar de esto es que ahí me ponen los dientes larguísimos en todos los programas. Así que ahí queda la cosa, ¿eh, Manuel? Sí. Es capaz de irse, como siempre, con Dani y con Erma y dejarnos en tierra, ¿eh? Os aviso a todos los del equipo técnico. De hecho, ¿sabes qué? El afortunado del sorteo, del sorteo de las famosas fotos, que hay que recordarlo, que seguimos con el famoso concurso de fotos, va a ir al balneario de Aguasantas. Ah, mira. Y será una persona que sacó una foto durante el viaje, durante el partido del viaje que hicimos con el Club Viajeros Ademar a Oporto, ¿sabes qué fue la foto ganadora? Sí. Bueno, pues ellos irán como premio a pasar ahí un fin de semana al balneario de Aguasantas. Qué bueno, qué envidia, qué suerte. Oye, que no se mueva nadie, que nosotros continuamos aquí. Tenemos todavía mucho que ver en este segundo programa del año 2015. Estamos de estreno en este primer fin de semana. A la vuelta. No pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad.